Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Géminis. Yo de vosotros sí escucharía la lectura general. Hay algo que viene en camino. Cambiará vuestra vida. La rueda de la fortuna. Y si os imagináis que esta persona y tú estáis juntos, como dos, un par, los enamorados, ¿qué nos van a decir nuestros guías? ¿Qué se hará real para ti, Géminis? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Géminis, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia tenéis rituales, amuletos, herramientas mágicas, creéis que los ángeles no pueden hacer que tu persona piense en ti y que vuelva a tus brazos o que una cifra particular de dinero que te haga falta no la tengas o que te contraten en un trabajo. Si pueden, amigos, confiad en ellos. Empezamos, Géminis. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Géminis, concentraos. ¿Quién es esta persona? Invitación, amigos. ¿Alguien se acerca? Géminis. ¿Qué siente esta persona? La justicia, amigos. Karma. Algo tiene que arreglar esta persona contigo. Géminis. ¿Qué siente esta persona? Leo. Puede ser alguien del pasado, amigos, o de vuestro presente. Quiero que entendáis que hay diferentes situaciones, contratos con la carta de la justicia, al lado de una carta de invitación. Esta persona no quiere jugar contigo. Géminis. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Qué más siente la tierra? Géminis, desde luego, quiere algo serio contigo. Si es una relación, Géminis, que está empezando, ya sois pareja, este amor crece. Como lo hace cada día. Invitación. ¿Quieres salir conmigo? Quiero decírtelo así. Por teléfono o de frente. La carta de la justicia. Arreglemos nuestras situaciones. Número 11. Libra para ti. Porque esta persona, amigos, no hace más que mirar la justicia. Es un rey de bastos al lado. Leo. Esta es su inclinación a rectificar, a cambiar. Géminis. Para otros, es la explosión del momento. Porque también te quiero en mis brazos con el rey de bastos. Vamos a colocar Leo, la justicia, Libra, dos os, dos y unas de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Ya sabemos que representa abundancia, favores de los cielos, riqueza para ti. Hay mucho más. Dios nos ha dado la vida y un mundo maravilloso. Si la tierra está mojada y nosotros dejamos las pisadas, tu persona es lo que está persiguiendo, Géminis. Con un 2-2-2 al lado, ¿querrías casarte conmigo? ¿No será mucho mejor, Géminis, imaginar que esta persona y tú estáis bien? Porque voy a deciros esto. Si para algunos esta persona se ha marchado o tú quieres encontrar el amor y lo que hay en tu mente o tus oraciones hacia Dios, hacia los ángeles, son negatividad y que no te quieren amigos. No es lo que vais a manifestar y en la tierra se crece y lo que hacemos es plantar una semilla. Y quiero que esta relación sea comparable como una metáfora. Los árboles crecen y tu relación también. Géminis, coloquemos aquí todos los signos de tierra. ¿Qué más? Nos quiere decir esta persona, Géminis. Guías. San Rafael. San Miguel. San Gabriel. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros, guías. ¿Qué siente, Géminis? Géminis, para ti. No os voy a contar lo que sucede en vuestra lectura general, Géminis, pero acabo de hablarte de las manifestaciones. Tú eres el mago y es la primera carta que sale, imagina. Hay muchas cartas. Por algo aparece. Hay alguien que también te está manifestando, Géminis, con el mago. ¿Qué quiere tu persona? San Rafael. San Miguel. Guías. ¿Qué es lo que quiere esta persona contigo, Géminis? ¿Qué desea? ¿Cómo te ve? ¿Qué nos va a decir? Géminis. San Rafael, amigos. Tenemos muchísimas cartas. Géminis, 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 ¿qué es lo que siente esta persona? ¿Y qué quiere decirnos esta noche? San, amigos, han salido de nuevo muchísimas cartas, muy hermosas por cierto. Nosotros confiamos, Géminis, ¿qué siente esta persona? ¿Y qué quiere decirnos? Amigos, mirad qué representación. Vuelven a salir esas mismas cartas. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve? Quiero o deseo un futuro contigo. Tenemos a la fuerza aquí, la emperatriz. El futuro sería el diez de pentáculos. Acabo de introducirlas. El seis de copas, alguien de tu pasado, sí te echa de menos. ¿Qué más, Géminis? Te ve como una gran emperatriz. ¿Qué más desea? San Rafael, ¿ha estado a la defensiva esta persona? Vamos a hablar. Nueve de bastos, Sagitario. Yo no siento que tenga miedo. Pero algunas circunstancias, Géminis, están claras aquí en el nueve de bastos, heridas. Y nosotros entonces luchamos, nos enfrentamos. Hay una búsqueda interna o introspectiva de esta persona para deshacerse de algo. La fuerza la necesito, y sobre todo mentalmente, para no estar vinculado o vinculada al pasado o lo que me hicieron. Quiero contigo una familia. El diez de pentáculos. Mercurio y Virgo, frente a la fuerza que la necesita tu persona. Te ve como una emperatriz. Podrías tener hijos. O un linaje. ¿Os imagináis en las aguas, amigos? O teniendo una casa con esta persona, cruzando nuevos arcos. Tiempos nuevos que llegan, Géminis. Deja de tener miedo, con el nueve de bastos. Tú eres mi amor del pasado. Seis de copas, sol en escorpio. Plantamos semillas. Manifestamos junto al mago. Esto desea esta persona. Librarse de esos miedos. O de las circunstancias que le han apenado. Y esto no es culpa tuya, Géminis. Yo deseo volver a verte y darte muchos regalos y tener detalles contigo, Géminis. ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué es lo que va a ocurrir entre vosotros, Géminis? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué nos dice esta noche? San Rafael, San Miguel. ¿Cómo te ve, amigos? Caballero de pentáculos, caballero de copas, amigos. Esta persona sí te quiere. Y sí, avanza. Vamos a sacar dos cartas más, Géminis. ¿Qué es lo que siente San Rafael? ¿Cómo te ve, Géminis? Y puede que algunos tengáis hasta dos pretendientes. ¿Cómo te ve el dos de copas? San Rafael habla para ti, Géminis. ¿Qué más siente? ¿Qué quiere decirnos? Guías. ¿Para ti, Géminis? Hay mucho impulso, amigos. Una hechicera, unas de copas. La carta de la justicia otra vez. Arreglemos asuntos pendientes. Y contigo si quiero un contrato. Maravilloso, amigos. También corre con un carro hacia un cuatro de bastos, almas, llamas, una boda, el dos de copas. Hay muchas lecturas aquí profundas para ti esta noche. Géminis, la justicia se repite. Y tú vas a tomar estas lecciones del pasado y de tu presente para poder ser esta persona tan conquistadora. Quiero decir, para hablar mejor o comunicarte con él o con ella. Puede que tú tengas esta varita mágica, o seas ya en realidad una hechicera, o alguien del más allá te esté ayudando con la carta de la justicia. Mira, no os olvidéis. Aquí está Anubis, un gran espíritu, egipcio. Mitológicamente, él se encargaba de dar paso o al más allá o a otro mundo. Que no fuera tan fácil. Si nosotros llevamos mucha culpa. Géminis, ¿qué quiero yo contigo? Muchas cartas de enlaces. Corro, vuelo por ti. Número 7, el carro cáncer. Esto deseo. Que caigan las hojas como corazones en una boda para nosotros dos. Si quiero empezar una relación contigo. Cáncer, Pisces y Escorpio. Si tú miras y escuchas las lecturas más de una vez, comprenderás todas las sincronicidades que se encuentran aquí. Hojas que caen. Bastos. Mirad lo que se encuentran en estas cartas. Tú haz de copas. Dios también te regala este profundo amor. Las notas, sus vocales y sus palabras están aquí. ¿Quién llega por ti? Porque mi fuerza sí es. Valerosa. Y sí, me he desesperado por ti. Pensando íntimamente. Te quisiera en mis brazos hacerte el amor. Darte mucho cariño, mi musa. Mi emperatriz. Caballero de bastos, sagitario y escorpio. Hay alguien que tiene esta inclinación por ti. ¿Qué más siente? Caballero de pentáculos. Virgoleo. Yo un caballero de copas. Yo sí siento que algunos podéis tener más de dos figuras. O personas que os pretendan. Si tú ya tienes a alguien en mente, quiero que sepas que esto igualmente puede ser para ti. Acuario y Pisces. Tengo un sueño contigo, mi emperatriz. Quiero declararme y rompo mis miedos. Sí, hay una actitud defensiva, pero no es contigo, Géminis. Sino dando pasos hacia adelante y luchando por convertirnos en alguien mucho mejor. Una reconstrucción. ¿Alguien se ha fijado en ti? En una casa, en un ayer, para hacer futuro con el mago, Géminis. Alguien está manifestándote, como una emperatriz. ¿Qué desea? Un dos de copas. Un cuatro de bastos. Venus, cáncer, el caduceo. Tú estarás siempre conmigo y yo quiero que seas mi esposa o mi esposo. Pero, que no os dé miedo, Géminis. Cuando hablamos de matrimonio, lo que esté en tu mente se manifestará con el mago. Virgo Géminis, planeta Mercurio, aquí arriba en el cielo está lo más soberbio. Dios y nuestra mente, y a través de ella, nos ha dado todo lo que tenemos. Géminis. Maravillosa. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Aquí hay más parejas, amigos. Tenemos un rey y una reina de bastos, unidos por la justicia, que aparecen de nuevo. Alguien hace magia. Tú, tu persona, el mago. Creedme. Con estos arquetipos, amigos, tu persona incluso podría esconderse para manifestar lo que desea y hay una vigilancia extrema sobre ti. Géminis, él o ella quieren esa victoria. Que así sea para vosotros. Gracias y feliz semana.